Ahí viene quien tiene dos pulgares y se volvió a cambiar el color de cabello Pues yo Hola, hola, pequeños rollitos, ¿cómo están? Yo soy Adru y esa de allá es el señor oso Él viene en representación de Betty, que está en el cuarto de junto Como verán, todavía no encuentro algún ángulo en mi cuarto A ver, no compro mi tripié Esto se está volviendo un poco complicado También, como les dije, me volví a cambiar el color de cabello Se ve rojo, se ve castaño, en cámara se ve castaño, pero en realidad es rosa El tinto que usé es de Ion, es en color magenta Les voy a enseñar cómo debió de haber quedado si me hubiera decolorado bien el cabello Y bueno, el día de hoy vamos a hacer video de reacción a dos videos del timing O sea, no timing, no, no timing Del timing Y los dos son de su canción Move El primero es el Envy El segundo es el Performance Video Que es en su solo version, o sea, solo timing ahí bailando como siempre Vamos a ver primero Timing Move Envy Timing en 3, 2, 1 A ver, es como estática Estática en la televisión, luego sale Play como un VHS Las calles de Seúl, las cámaras de seguridad de Seúl Está saliendo de MV2 de seguro por la puerta atrás Sentí eso, o sea, hasta toco como de No me acuerdo mucho de él, ya que casi no sigo, no soy una Timing, pero como que lo veo más laguito, no sé yo Ay, ya estoy de vuelta Y ahora sí, a seguir viendo el video Ok, nos quedamos aquí Se ve muy ochenteno, todo Si, se ve medio ochenterón, noventón Creo que es el tipo de concepto que me gusta de Timing y TheShiny en general Porque por ejemplo No me acuerdo como se llama esta canción Ah, One of One Lo siento Esa canción, el video es súper súper retro Y por ejemplo, en Press Your Number Me acuerdo que el outfit de Timing ya era muy a lo noventero Y aquí está más ochentero Eso es lo que me gusta, que son muy retro Y esta canción, la vibra, sí me da Sí me da una vibra muy retro No sé, les mentiría si les digo específicamente de qué época Pero como les dije, yo creo que es como ochentas más o menos Ok, ahora esa historia no me gustó Para nada Ew, they mean you're showing your boobs ni el blanco ni el negro me gustó pero si tengo que elegir entre los dos creo que la playera camisa whatever blanca es la que me gusta más pero no me gustó también esto es muy flaquito pero temen temen lita y min pero bueno ya siendo más como ya saben creo que el hecho de que temen esté tan delgado es muchísimo mejor porque eso lo ayuda más a pues a bailar no hablar así más chido chingón sí porque no es lo mismo un chico con pues no sé con masa muscular que hay en el lado que me temen timing y ahora vamos a ver el performance vídeo solo version no sé si hay alguna compañía acompañamiento operation pero lo que se supone que aquí solo bailan lo cual no es diferente del otro vídeo porque no tu vídeo también temen solamente estaba bailando los movimientos son muy sensuales porque son como lentos y suaves catán no como los míos todos acá no sé ni cómo me atrevo a bailar anyways tal vez si le pusiera atención a la música no voy a estar comentando tonterías entendería un poco más el concepto pero definitivamente los movimientos en el estribillo son sensuales cuando se alienta la música si son más sensuales pero ahorita son más como hip hop no son tan wow como el estribillo aquí vemos como temen le está dando epilepsia aquí vemos como temen le está dando epilepsia no pero ok no como presión number pero si son más movidones no me entienden ese momento lo he visto en otra canción no me acuerdo si me acuerdo les voy a decir en cual he visto el momento de ah creo que la de got seven la de just right en la parte de esa parte no sé por qué me da tanta risa el movimiento de ambos ok otra vez temen con la ropa que no me gusta porque se le ve las boobs les juro que a veces la mayor parte del tiempo me gusta la moda coreana hay veces en que no la entiendo como por ejemplo temen ahorita pero en general me gusta la vibra es un poco molesto que todo el tiempo esté lloviendo pero me gusta la vibra del enví me gustaron los dos vídeos o sea me estoy adelantando las conclusiones pero no importa el caso es que me gustaron porque a ver dejemos las cosas en claro temen baila precioso pero hay cosas en sus vídeos que no me terminan de convencer aquí me gusta el concepto que todo es como que lloviendo más como badas deprimidillo me imagino pero como que no sentí el feeling igual me gustó mucho la canción entre tomas estaba estaba yo tonareando estaba como de pero igual hay algo que no hizo click espero que a ustedes también les guste el vídeo a mi si les gustó llega a haber otra versión como no sé como no solo version tengan por seguro que voy a hacer una video reacción a eso no se olviden de comentar, suscribirse, darle me gusta y compartirlo con mis amigos yo soy Adru despidanse del señor oso adios adios señor oso adios ay ay piensan mas que yo y eso es decir mucho yo soy Adru este es el señor oso en representación de Betty que esta en el otro cuarto y nos vemos a la próxima bye jajaja jajajaja ¡Suscríbete!